La Manteca Blanca 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 La Raya La Raya no, 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 ya me voy a acordar La Manteca Blanca 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 Blanca No es preguntas y respuestas No, 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 no Bueno chicos, miren, ahí tenemos entonces Se cayó ahora No te enojaste ¿Están del otro lado? Se enojó No, 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 no Con uno por acá ¿Por qué sacaste la parte blanca? La parte blanca se lo vuelvo a repetir por supuesto No, 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 no Como grasita, ¿no? Esta parte tenemos todo lo que es grasa Pero está alojada en las vísceras Acá Sí, acá están alojadas las vísceras Entonces si vos comes parte de esto Puede llegar a tener un sabor un poco más amargo Entonces lo ideal es sacárselo Y en este caso yo tengo parte De las costillas Que las estaban escuchando cuando lo iba cortando Entonces lo que hago es Cuchillo bien afilado Con el filo casi para arriba te diría Pegado a las No sé si se ve ahí Pegado a las costillas Y después si Sobre el final lo saco Todo esto lo reservo porque termina siendo un caldo Podemos hacer si quieren Un fumé de pescado clásico Con un poco de puerro, cebolla Apio Agua Las espinas bien limpias Media hora tenés un caldo de pescado Riquísimo, ¿está bien? Perfecto, tengo una pregunta Imagino que todo eso debe tener un montón de espinas Esto tiene espinas ¿Cuántas tiene? 22 ¿Cómo se las sacás? Bien, con esta pincita Ojo que con esta se las saqué Ahí se ven un par Esa es la que usan las chicas para Las chicas, sí, pero después no se las devolvés nunca más Acá estaba la cabeza Acá estaba la cabeza y acá está la cola Acá la cola Si vos vas con el dedo Desde la cabeza hacia la cola Vas en contra del sentido de la beta Y ahí vas a ver que se empiezan a levantar Todas las espinas Y tenés que ir contando ¿No dijiste 22 puntuales son? Son 22 puntuales ¿En serio son 22? Las conté hoy Sí Pero que si pongo en Google dice 22 No sé si... Perdón, conté 27 27 Gracias Mirá, te habían quedado ahí 5 5 5 5 colgadas Se re enojó Se enojó, se enojó la pregunta Para algo sin el productor No me acuerdo, chicos 27 contaste Ya sé que compartimos las espinas ¿Cuánto sacaste ya? Chicos, no lo conté Quiero ir un poco más rápido 22, 21 5 Ahí hay una Aquí hay 3 2 3 4 25 ¿Y cuando más atrás de la más llegando la cola hay menos? 26, 27 No, son más chicas Son más largas pero más finitas Bien Pero que tiene solo una hilera de espinas 27 Perfecto Porque lo lindo de comer el pescado Es saber que no tiene ninguna espina Hincarle fuerte Yo soy de cortar No, porque después La idea es que no tengas Que no te encuentres con esa espina Contala, contala No, pero voy a tardar un montón ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Vos querés meterle una pregunta? Yo le quiero meter una pregunta Y meterle una pregunta Mita, yo saco Bueno, hablando de la película Un dato curioso que recién lo leímos Amy Adams y Meryl Streep No se cruzaron en el rodaje de la película Salgo en una escena Pero se cruzaban todo el tiempo en los pasillos ¿Se odiaban? No, 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 para nada Había un quilombo Había un quilombo pero terrible Lo que quiero preguntarte a vos Bajándotelo a tu vida Es si te pasó alguna vez De estar rodando una película O estar haciendo algo para televisión Que te cruzabas con un actor Que digo La pucha Quiero trabajar con él Y no pudiste Pero se cruzaba ¿Te pasó alguna vez? Sí Sí, 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 sí Para ahora no me viene Pero cuando estaba Laburando Yo lo primero que hice en televisión Fue en Mosca y Smith Sí Con Fabián y con Con Pablo Con Tomás Sí, con Tomás Fonsi Es verdad Sí, me acuerdo Sí Eras un pibe No sé si estás No sé si estás Me doy acuerdo Sí, que hacía algún rolinga Que estaba ahí Estaba siempre Salías de la comisaría Me acuerdo Me acuerdo Fanático Que era divertido por eso Porque estaba como libre Entonces mi celda estaba abierta Entonces yo iba Así a mandados Y me acuerdo que ahí Cuando estábamos grabando Ahora no me puedo acordar Si era Quién era No sé si Grandinetti O algún actor así Que Que estuvo en el set y no Sí, o que andaba por ahí O que lo vi Una vez la vi también En Telefe Pero ya acá En los estudios de Martínez A Norma Leandro también Y Te morís por lo que sea Sí, o bueno A Graciela Borges Que no La vi Hablamos Y Tengo como Muy buena onda Y nunca trabajé con ella Pero Bueno, trabajé en una película Viudas Claro Pero yo hice un par de escenitas Con Valeria Bertuccelli Y no con Graciela Que se trataba por ahí Sí Y me quedé con ganas de Pero si Dios quiere Y la Virgen Quizás en algún momento Hay un proyecto De una película Que yo Que casualmente Escribí yo con un amigo Y Graciela nos parece Como la actriz Si se da Que ojalá se dé Para este año Quizás le propongamos Si quiere hacer un papel Buenísimo Buenísimo ¿Puedo seguir yo O seguimos con San Diego? Yo estoy Vamos a ver Chicos Fíjate como De golpe Tengo todo Un filet más Magia La magia de la cocina La magia de la televisión Bien Lo voy a cortar al medio Nada más Porque tenemos unos filets Generosos Y como a mí me gusta Cocinar rápido Vos sabés que me gusta Cocinar rápido Práctico No quiero dar mucha vuelta ¿Qué hago hoy? Directamente uso Sabor Las bolsitas Nor ¿Sí? Las bolsitas Nor Que tienen Sabor al horno Nor Que es genial Es mucho más Es mucho más fácil Cocinar Ahí lo tienen Hoy elegí Hierbas Y ají Ah me encanta el ají Esta es la manera Pero la manera ideal Yo en mitad tanto La voy abriendo Voy abriendo la bolsita La manera ideal Para cocinar En un departamento ¿Sí? Y que por ejemplo Tus vecinos No sientan el olor No sientan el olor Es genial Es buenísimo Cuando abro la bolsita Les hago que están Que sientan el olor Obvio Pero yo que vengo Del mundo publicitario Me gustó Cuando escuché En radio Creo que vi la publicidad Es genial Y dice ¿Querés hacer pescado? Bueno sí ¿Cómo hago? Bueno ponéle una bolsita No mejor voy a hacer carne Y bueno ponéle una Exactamente ¿Por qué? Porque podés hacer carne Así que es buena Podés hacer carne Podés hacer pescado Podés hacer pollo Podés cocinar vegetal O sea cualquier vegetal Hoy de hecho Voy a poner unos brócolis Que están crudos Dentro de la bolsa Que es genial Tiene el precinto Bolsita que es importante Tenemos Hay nuevos sabores Por eso es que Hoy aproveché y dije Vamos con el de Hierbas y ají Exactamente Ahí estamos Bien Voy por acá Tengo por acá Entonces Todo lo que sería El condimento Bolsa Que hay que tener en cuenta Dos cosas con la bolsa Cuando la vas a cerrar No la presiones demasiado Dejala que condense Porque todo eso Al estar cerrado Se infla un poquito Y lo otro importante Es que no debería Tocar los bordes Del horno Ah ¿Sí? Porque ¿Qué pasa? Se pega ¿Sí? Y se puede llegar A quemar la bolsa Te rompe Y ahí tus vecinos Ahí sí Que estás cocinando Claro Y mandás el pescado así Mando el pescado crudo Dejá de comer Vámonos No lo estoy haciendo yo Porque dije Bueno no se puede Pero si no Dejá de comer Escuchame Yo estoy No es muy bueno Se está comiendo Los tomates cherry ¿Los cherry? ¿Lo vas a usar? Tienen esto los cherry Voy a usar eso Exactamente Bueno ustedes me pueden ayudar Con esto Yo voy a cortar Un poco de berenjena ¿Sí? Y ustedes Adentro de la bolsa Los dos Le van a poner Flores de brócoli Y Unos tomates cherry O al menos Los que quedaron Sí Dale acá adentro Te voy a elegir Los mejores Dale por favor Bueno entonces Quedó claro La bolsita La bolsita Con sabor al horno Va como Tiro Diría yo Vale toqué el pescado No pasa nada Va como piña Va como piña La bolsa Como Felipe Y ¿Cuántos tomatitos? Y ponele por lo menos Unos cuatro Para cada uno ¿Te parece bien? Sí Yo le puse mucho Un montón Mucho árbol ¿no? No está muy bien Arbolito Ah otra cosa De la De nor De esto De las bolsas A ver El clásico marinado Qué rico Cuando vos decís ¿Cómo? Voy a hacer No Estás comiendo todo Estás comiendo todo ¿Cómo vas a marinar La carne? ¿Cómo vas a marinar El pescado? Tenés que estar Eso lo digo siempre Cuando cocino Bueno Ponelo en la heladera Dejalo por lo menos Dos, tres horas O hasta 24 horas Vos ahora Con la bolsa Metés todo dentro De la bolsa Y es como si lo hubieras Desmanerado Por lo menos Dos horas Claro Se concentra todo ahí No volatiliza nada Y tenés Una cocción Perfecta Ya está más o menos Bien Tenemos brócoli Tenemos tomates cherry Tenemos berenjena Berenjena Melanzane En los tanos Así cocino cualquiera Te digo Estaba pensando eso Ahora me puedo animar Un poco más Obviamente Y lo último es El condimento No nos olvidemos de esto Porque si no Dónde estaría el chiste ¿No? Qué bueno lo de la bolsita Ahí está Perfecto Y lo importante Que esté Bien distribuido Muy bien Mirá Exacto Voy a dejar el pescado abajo Fíjense que dejé la piel Para abajo Sí Para que Esté todo el condimento Bien en contacto Con Con el pescado Los vegetales Le dejé un poquito de aire Le dejé un poquito de aire Ven que Cierro Pero Cierro en la punta Presinto Horno 180 grados Y en el caso del pescado A full ¿No? 180 grados En En 20 minutos lo tenés 180 grados ¿Es fuerte o Tranqui? Es un horno Del medio para arriba ¿Está bien? En general el horno No llega mucho más de 200 Así que ponelo al mango Ponelo al máximo Y ponelo En una asadera Esto así como está Se va al horno 20 minutos Nada de ponerle aceite En la asadera Nada No le ponés nada Chau No se ensucia el horno No lo tenés que limpiar Los vecinos no se enteran Chau Esto se va al horno ¿Está bien? Perfecto 20 minutos Las preguntas que quieras Yo me lavo las manos Y voy con la salsa Porque lo importante Es la salsa Bueno Quiero que La gente también te conozca Un poquito más Pero He leído que Más allá de que tuviste Un montón de trabajos Repartiste pizza y demás Pero hubo un momento Que dijiste Tengo que dedicarme A la actuación Y quiero saber Cuándo fue ese momento Y cuál fue por ahí El primer casting que hiciste Bien Yo tuve iniciativa económica A muy temprana edad Quizás No sé Con 13 años Ya cortaba el pasto A una vecina Que yo me ganaba Me hace recordar Un capítulo de Los Simpsons Que Bart quiere juntar plata Y corta el pasto Y la señora le da 50 centavos Después de dos meses Corté el pasto Y la quería matar Yo era algo parecido Contaba el pasto Así de todo Y no me rendía mucho Después pegué carteles En la calle Era como trabajo chico Porque yo estaba estudiando Y qué sé yo Después ya Laburé en Blockbuster En los cines En unos cines Con un chaleco Que sea recomendador Entonces la gente Me venía a preguntar A mí qué película Eso es lo que más me gustó Después estaba la caja Era otra cosa Y mientras tanto Estudiaba teatro Estudié imagen y sonido Y en un momento Me agarró esa locura De decir No soporto más Porque aparte Era como que Quería hacer un casting O quería hacer algo Y todo el tiempo Tenías que ir corriendo Porque tenías que llegar Al trabajo Entonces en un momento Todavía vivía con mis viejos Tenía cierta comodidad Pero dije Casi comida Techo y comida No me faltaban Entonces dije Bueno chau Y aparte Ese trabajo Yo que no soy muy De la cultura Norteamericana Para la comida Y para todo el tipo De este trabajo Laburar en Blockbuster Y eso me quemó la cabeza Entonces En un momento Dije No, no, no Y estallé Y me planté Y ahí armé Como mi currículum Y hice las cosas bien Como actor Y empecé a buscar Trabajo solamente Como actor Y ya he decidido A dedicarme a eso A los 17 18 Y así fue Y el primer casting fue Era Parezco un viejo hablando Pero a veces Que yo No te acordás Pero era otra época No había celulares No había internet Claro No tenía como enterarme Yo que venía de la nada De mi amigo familia Salgo por ahí Actores que te ponían En la Sí, me acuerdo que una vez En el barrio Donde yo estudié También estudió Nico Vázquez Él me tiró Un dato De una castinera También Del barrio Era No me acuerdo el nombre Ahora que me van a matar Que hacía de Bobby Goma En Sí, obvio Leónel Campoy Sí, exactamente Bueno A él Pero este era como que Cualquier dato Te servía como para decir Escuchame ¿Qué hago? ¿A dónde? Porque no voy a ir a la puerta de Canal 9 Qué sé yo Yo no soy tan así Y ahí me pasó Nico Vázquez Y qué sé yo Fui armando Algunos contactos De castineras Sí, sí Que también hay que meterse Estar afuera Y llevar Y qué sé yo Y también Para un comercial Que quizás llaman a 20 pibes Y vos estás en el número 25 Porque ya tienen otros Que ya vienen laburando Y qué sé yo Y fui a un comercial De una página de internet Que ya no existe Que es YAYE.com Que era de Charlie Alberti Sí Y hice un comercial Que salía mucho en internet Porque era larguísimo Que fue el primero que hice Pero tuve la suerte De que los creativos Eran Aguchi Bacchetti Que en ese momento La venían como rompiendo Ahí hicieron Mosca y Smith Claro Sí Y ellos Me empezaron a llamar Muy rápido Para otros comerciales Muchos se firmaban para afuera Y los que hacían El sonido directo De ese comercial Hacían mucho Publicidades de radio Entonces al toque También me enganché A hacer publicidad de radio Los fusión Y como que la publicidad Me adoptó Fugazmente Se fue haciendo El camino solo Sí Pero y solo Y muy rápido también Y tenía como mucho Durante mucho tiempo Tuve mucho trabajo En publicidad Haciendo cosas A veces internas Que no salen al aire Y muchas publicidades Para afuera también Para Perú Ecuador Bolivia La zona latina De Estados Unidos México Gonzalo Y desde el 2009 Esos marcos Sí Banco Galicia Todo el mundo la vio Soy más marcos que yo Por radio Claro Me gustaría saber Cómo llegaste al casting Pero qué es lo que pasa En la calle también Que la gente te decir marcos En vez de decirte Gonzalo Sí, sí, sí Claramente Sí Al casting Llegué Porque también de tanto Laburaba en publicidad Y ya había hecho otras Publicidades Quizás conocidas Como una de Coca-Cola Que yo era como hincha De todos los equipos Sí, sí Qué sé yo Llegué como por medio De la productora Que era la doble A La de Juan Taratuto Sí Y Paola También llegó por otro lado La habían visto En algo de teatro Y qué sé yo Y habían hecho un casting grande Y no les había gustado a nadie Y entonces empezaron a ir Con personas que tenían ganas De ver que sacaban De distintos lados Y yo fui por este Paola fue por el suyo Y éramos seis o siete Actores entre mujeres y hombres Y nos fueron como Acomodando en parejas Y mágicamente sí Cuando me tocó con ella Sentí algo distinto Yo le valoré mucho siempre Que a veces las mujeres Cuando actúan Siempre quieren verse bien O siempre están buscando Quizás eso Verse bien O hacer papeles Te pongo pausa ahí Porque ahora vamos a hablar de ella Dale Te voy a preguntar Pero digo La calle Lo que te había preguntado No, y la calle Arrancó como Sí, sí, mucho Arrancó como de a poco Y en un momento Con Paola también nos sorprendíamos Que nos hablábamos Y decíamos Viste lo que está como pasando En un punto Porque yo iba al mismo almacén Que voy siempre O a la misma plaza Que voy siempre con mis hijos Y siempre con lo mismo Pero lo estaba macando así De repente me saco una foto Con una chica Y lo sigo macando Me saco una foto con otro Y antes no pasaba Y mucho Marcos o Galicia Quedó como muy impregnado Muy fuerte Porque los personajes son muy fuertes Sí, es lo bueno del comercial O por qué sigue Porque tiene mucha identificación Con el banco Y salís en todos los canales Y canales de cable Que la radio Es como masivo A veces en el cable Se puede alargar un poco más El tiempo Va la parte más larga De los comerciales Y al aire Va con fragmentos más chiquitos O en el cine también Que está bueno Vamos con la salsa La salsa La salsa La manteca blanca Salió por un error Manteca blanca La manteca normal Sí, no, no Porque es una salsa A la manteca blanca Es una salsa Que como la mayoría Es una salsa Con cierta acidez y demás Es una salsa que lleva Manteca Sí Es yalot Lleva vinagre O vino ¿Sí? ¿Qué es el yalot? El yalot Es una lilacia Es de la familia Es cebollín Exactamente Es de la familia De la cebolla Che, me aprovecho Para hacer esto Que me encanta Me encanta hacer cámara Rusa Guarda que Te quedas Fíjate lo que hago No, mentira Bueno Es de la familia De las cebollas ¿Sí? Es una cebolla Algunos dicen Que es la mezcla Entre la cebolla Y el ajo En realidad Es una cebolla pequeña Que es un poquito Más fuerte Y por eso Hay gente que dice Que es como Una mezcla de la cebolla Y el ajo Pero no es así Sal a gusto Un poco de sal Un poco de pimienta Y Después les voy a poner Vino blanco Sí Un caldo de pescado Un fumet de pescado Voy con el vino blanco El vino blanco Con el pescado Son aliados Totalmente Esto es algo muy clásico Hoy Hoy El día de hoy Por ahí me decís Che Santiago Vos harías Y yo por ahí Empezaría No Empezaría a cambiar Algunas cosas Pero en la cocina Clásica francesa Que es lo que estamos Evocando de alguna manera Claro Esto es algo muy común Qué rico está esto Bueno Ahí le pongo Vino blanco Un poco de Caldo de pescado De fumet de pescado Que es lo que acabo de poner Y le voy a poner Jugo de limón ¿Está bien? Muy bien esa técnica Para que no Para que no Que vaya directo a las cámaras Directo a las cámaras Y que no vaya Y el carozo De las semillas Exactamente Esto es para las cámaras Para la semilla Y para mi cara Sí, sí, sí Limón con carozo Mirá que fuerza Tenés La costumbre ¿Vos querés probar? Dale vos Sí A esto me animo Dale que te veo con caro Como era Así, ¿no? No, no, pero no va Claro, ahí va Pero mirá ¿Ves que no lo apreté? Dale, vas bien Dale Gonzalo Tomá Dale uno más Chicos Trégame los tres kilos De limones Que habíamos quedado Que son putas Mirá que tierno que soy No aprieto el limón Me está dando cosas Tomá Y ahí dejo Vení Perfecto Ahí va, perfecto Ahí va Mirá Y le sacó Casi Dos litros más de jugo Ahí va Ahí va Entonces ¿Qué tiene que pasar acá? ¿Qué? Tiene que reducirse Tiene que concentrar Todos los sabores Cuando dije al principio Que la salsa A la manteca blanca Era un error Es porque Lo que se hacía después Es agregarle yemas A esta barneza A esta clásica Salsa francesa Y después se termina Con manteca El tema es que La cocinera Original Se olvida de poner la yema Le tira la manteca Y dice ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos Está la gente esperando Está el conde Que no me acuerdo el nombre Está sentado en la mesa Estaban todos Diciendo Bueno, hay que sacar Y dale, sacala Y la sacó Sin yemas Sin yemas Y dijeron Es buenísima Qué rica que es Y dijeron Golazo La salsa La manteca blanca Chau Arriba Y se transformó En una gran historia Esto de sacar Platos O en este caso Una salsa Por un error Sí, sí, sí ¿Está bien? Me encantó Eso reduce Le pongo La manteca Y se acabó Chau Perfecto Vamos con las fotos Para el señor Salud Suárez Arranquemos con la primera Ahí está Un Buda Un Buda Mirá vos Película que a mí me encantó Yo la vi en su momento Cuando estrenó Y todo Contame la experiencia De trabajar en cine Fue tu primera película Más allá de que has trabajado En publicidades Sí Trabaja como cine también Pero en un largometraje No verte en pantalla grande De haber sido fuerte Yo le tengo mucho cariño A esta peli Porque Sí Rafeca Que después Se dio como una Una hermosa amistad Y trabajé en otras películas De él Pero Esta también fue Otro de mis momentos Donde Como cuando exploté Y dije No, no, no No puedo hacer Ningún otro tipo de trabajo Que no sea la actuación Acá me pasó lo mismo Yo venía de trabajar muchísimo Como en publicidad Y en un momento dije No, no, no Porque aparte En un momento empecé a hacer Muchas locuciones Y doblajes Y cosas en neutro Como que tocabas Y no Y todos me estaban diciendo No, tenés que estudiar locución Porque tal publicidad Que yo Y en un momento dije No, no, no No voy a estudiar locución No voy a hacer nada De lo que quieran Y me senté Y empecé a Por internet O por donde fuera Contactarme con el mundo del cine Que yo estudié de cine Todo Y no había hecho todavía nada Y fue que Quedí con Diego Y me puso en un papel Que es muy chiquito Aparezco en un momento Nada más Pero Pero fue como un puntapié Importante para mí Porque a partir de esta peli Hice otras con él Una que no No tuvo mucho éxito Que se llamó Cruzadas Pero que Que yo hice un Un personaje Lindísimo Que era como Cuadripléjico Y estaba en silla de ruedas Y practiqué un montón Y nos juntábamos con Diego Pero Pero a través de esta Otra peli Que se llamó Rodney Rodney, sí, claro Y Cruzadas Como que fui Madurando ciertas cosas De la actuación con él Que estuvieron buenísimas Buenísimas Bueno, segunda foto Vamos a la otra A la próxima Y justamente Te puse pausa Para hablar De Paola Ahí está La estamos viendo Tu compañera La compañera de Marcos La mujer Sí señor Bueno, contame Cómo es trabajar con ella Y qué pasó en este Digo, el primer día Que hicieron ese mix Y en el casting Y en el casting Los dos Tuvimos como química Para laburar Porque Porque nos dimos cuenta El toque De lo que Pasábamos la misma escena Yo con otra chica Yo con otra chica Y después con ella Y se cebaban Y surgió otra cosa Y Juan lo supo ver Y lo supo encarrilar bien Porque surgió esa cosa De la mala onda De las parejas Que ya tienen mucho tiempo Entonces se dicen Cosas fuertes Pero hay un código Entre ellos Que no Vos te decís La mitad de las cosas Que yo digo Con Clave A mi mujer De la vida real Y nos separamos Porque a veces Yo le digo Es muy fuerte Y después Cuando lo ves En el comercial No queda mal ¿Nunca jugaste Con tu mujer De tirarle una línea De los barcos? Pero sí Pero sí me pasa En la vida real Que digo Pará, pará No porque estamos actuando Esto ya En el shopping Discutir de esto Ahora no Lo discutimos en casa Bueno, Juan Tarantuto Estuvo con nosotros acá Vino a Cocine Y Juan Trabaja con este tipo De películas Y de Y de relaciones Es como muy para él Está bueno Y le gusta mucho eso Y ahora ya como que Ya todos entendimos Entonces no nos hizo falta Pero los primeros años De los comerciales Nos juntábamos con él A orientar Porque en una publicidad Tampoco teníamos una película No tenés tanto tiempo Para desarrollar nada Entonces Ya tiene que ser muy claro El vínculo Que teníamos nosotros Sí, no Aparte fue tremendo Que el primer año Hicieron 6 o 8 publicidades El que siguió 16 Por año No estamos hablando por año Que se ponen al año Al aire Y hubo uno que hicimos como 40 Que la gente decidía Si ganaba yo o ganaba ella Entonces teníamos dos finales Era una locura Claro Era una locura Siguiente foto Vamos con la tercera Ahí está Vamos a hablar de dos hombres Sin destino Dos hombres sin destino Obra de teatro Otra película Le va a decir Obra de teatro Que está en el Chacarerian Sí señor Que la van a poder ver Pero bueno Contame Dos hombres que están Frente a la televisión Y que uno quiere hacer algo Exactamente Decide trabajar Y ahí se complica la cosa Y lo lindo de esto Es cuando surgen cosas así Que es que Yo soy fan Como te decía Del cine humor negro Que yo Y de casualidad Me entero Que el tipo Que es director de cine Había producido Esta obra en España Entonces yo dije Yo tenía ganas Como de decir Bueno De traer alguna obra de afuera Porque yo escribí Otra bien Y qué sé yo Entonces Empezamos a Sí Empezamos a gestionar Esta cosa Para poder traer los derechos Lo convencí Al productor A Maxi Suárez Y él lo convenció A Montalbano Pero cuando el guión Es bueno Como que es fácil Convencer a todos Y Néstor agarró Yo Le dije a Iván Que es un amigo mío Actor también Que hizo mucha publicidad Y nos embarcamos En Youtube Ustedes con Iván Sí Hicimos una serie Para internet Que se llamó La pareja del mundial Y otra Vera Bloom Y se conocen Nuestras familias Somos como amigos Entonces Encaramos esto Casi como una Como algo chiquito Y ahora El Chacareria Es un gran teatro Es un teatro La verdad que Es muy lindo Y ahí Está arrancando Y nos está yendo bien Pero nada Tiene esa cosa El teatro Que hay que moverlo Todo el tiempo Pero es una locura Porque ahora vamos a aprovechar Y vamos a hacer Algunas giras también Mientras estamos Acá en En el Chacarerian Pero La obra es un Es un delirio Es bien del cine De Alex y de Iglesia Montalbano Le da un vuelo Que tiene él Que está bastante loco Vas a decirnos Cuando están Pero cuando estemos sentados Así la gente recuerda ¿Te parece? Perfecto Están en el Chacarerian Acá Todo mayo están Sí, sí, sí Mayo y por bastante tiempo más Ahora se los recordamos también Bien Vamos ¿Te volvemos con la salsa? ¿Les parece? Sí ¿Estamos bien? Bueno A ver Una buena reducción casi A la mitad Del shallot Del vino Del caldo de pescado Tengo una pregunta El limón La sal Yo hago eso Que nunca lo voy a hacer ¿Cuánto tiempo dejo La cacerolita Hasta que ves que Reduce la mitad De su volumen Ah, ok, ok ¿Está bien? Cuanto más tiempo O sea, cuanto más reduce Si lo dejás que reduzca A un cuarto ¿Se entiende? Tengo la olla Llena a la mitad Va a estar más concentrado El sabor Que puede estar muy bueno También Ojo que puede quedar muy bien Y acá uno podría Si querés empezar a inspirarse Y decir Bueno, le pongo tomillo Le pongo una ramita de orégano Le pongo Como lo podés mover Bueno, a mí muchos Me criticaron una vez Porque haciendo una salsa de tuco Le puse lechuga Porque para mí Le faltaba algo verde Y quedó como un chiste Entre mi grupo de amigos Y yo digo A mí a la vista Le faltaba algo verde Y después no tenés sabor Casi a la lechuga Sí, se rompe todo Pero está bien Pero podría ser Lechuga, endibia Alguna cosa de esas También Lo voy a grabar Lo voy a grabar esto Y se lo voy a mostrar Escucha, muchachos Está muy bien Porque a raíz de esas pruebas Que puede ser Que no funcione la salsa Puede salir algo bueno Quizás Ustedes que lo probaron Sale, qué sé yo O no Entonces ¿Por qué más manteca? A ver Más manteca Justamente porque es una salsa A la manteca Que blanca ¿Sí? A la verdad Blanche Blanche No sé Me pasaron la data Bien Me pasaron la data Chicos Blanche Blanche Qué buena La trilogía Bien Lo que hago acá es ¿Ves? Empiezo a escurrir Y me quedo solamente con El caldo Digamos Con esto que se infusionó Con ese perfume El de Yalot Te lo dejo por acá Gracias por venir No lo uso más ¿En serio? Claro No, ya está No te enojes Si querés te lo dejo Pero En el plato En pan y me hago un sabuchito Te lo dejo Te pongo ahí adentro del pan Y sale, qué sé yo Pero básicamente Esto no lo lleva No lleva Y lo saco del fuego Y lo que empiezo a hacer acá Es agregarle Cubos de manteca fría Te debo El tema del colesterol Tal cual Y te estoy bebiendo El tema del colesterol ¿Sí? Y también te debo Un poco de algunas grasas ¿Sí debo? ¿Está bien? Bueno, pero tiene omega No sé cuánto Tiene omega 3 El pescado Full Y acá Lo que tengo que hacer Es empezar a agregar manteca Batir esto Que se funda la manteca La manteca fría Lo que va a hacer Es empezar a emulsionar Y de alguna manera Van a ver que en breve Cuando termine de hacer esto Esto va a quedar Mucho más espeso ¿Está bien? Perfecto Ok Por otro lado Tenemos un material Para que disfruten Hice una entrevista Con Edward James Olmos Uno de los actores Que está trabajando En Agents of S.H.I.E.L.D. De Sony Television Una ficción de Marvel Una serie de Marvel Él está haciendo El teniente González Pero fue también El teniente Castillo En División Miami Seguramente Estuvo nominado al Oscar Ganó un Golden Globe Ganó un Emmy Estuve charlando con él Y me contó esto Mirá ¿Vale?